Música Sabe ese quien pueda, que anda suelte un corazón Dispuesto a lo que sea, sin domicilio ni dirección Abren las puertas, que anda sediento de amor Y es que si lo pruebas, puede ser una adicción Una aguja en un pajar, una lágrima en el mar Una noche sin dormir, un grito de guerra Un fantasma de verdad, un pecado original Un amor de esos que casi no te encuentras Sabe ese quien pueda, que anda suelte un corazón Cuídense muñecas, nada más por precaución Guapas y veras, todas merecen amor El que busca encuentra, y yo te he encontrado hoy Una aguja en un pajar, una lágrima en el mar Una noche sin dormir, un grito de guerra Un fantasma de verdad, un pecado original Un amor de verdad, un amor de verdad, un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un aguja en un pajar, una lágrima en el mar Una noche sin dormir, una noche sin dormir, un grito de guerra Un fantasma de verdad, un pecado original Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Gracias.